Adornada con canas Señor, ustedes son la bendición del Señor, que grande es el amor de ustedes hacia nosotros los hijos. Se las entregamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que ella las acompañe noche y día, y le pido al Todopoderoso para que les conceda hoy siempre su santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.